Es con muchísimo gusto que le estamos dando ya la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos a Leandro Fagundes. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Leandro es docente, consultor político, CEO de Outgrade Comunicación y Marketing. Sabe mucho a propósito de comunicación digital y de campañas políticas en las redes. Y es por eso que queremos arrancar preguntándote, a ver, esto último, ¿no? Esto de Orsi, ¿qué vuelo crees que pueda tener en cuanto al impacto en las redes sociales? Esto que dijo Orsi sobre los uruguayos y los argentinos. Bueno, ya lo tuvo, lo está teniendo en estas horas. Creo que parte de un comentario desafortunado, seguramente, de querer quedar bien dentro de un contexto de una reunión con empresarios de Argentina. Argentina, pero bueno, el uruguayo es muy uruguayo, se siente muy uruguayo, es muy competitivo, hasta cultural y deportivamente, mucho más con Argentina. Siempre hubo como esta pica y esta rivalidad, aunque seamos un país con 10 veces de población menos que Argentina, nos queremos una potencia al lado del vecino país. Y bueno, creo que parte de una declaración, eso, desafortunada, seguramente con la intención de expresar una simpatía en el contexto en el cual estaba, pero que evidentemente le pasa factura, tanto por parte del sistema político como de la propia ciudadanía. Y a propósito de las facturas, ¿qué repercusión tuvo esto ya en redes? Y bueno, esto ya está siendo tema de conversación desde el mismo momento que se hizo pública la declaración. Primero fue, creo que el primer candidato fue Ojeda, que atento a la jugada no perdió la oportunidad, después se sumaron algunos más. Pero además la ciudadanía en sí mismo que empezó a interactuar, a responder, a comentar, justamente sobre lo que consideran, en otras palabras seguramente, una declaración bastante desafortunada. Leandro, recién lo acabas de decir, Ojeda es el que primero sale a contestar. ¿Es Ojeda hoy por hoy el candidato que está utilizando mejor el sistema de redes sociales y comunicación digital en la campaña? Sí, sí, por lejos. ¿Por lejos? Por lejos, sí, sí, sí. Sí, hay un abismo hasta conceptual. De hecho, hubo todo un dilema en los últimos días con un spot que sacó respecto a un contexto como un gimnasio, que para nosotros es una cuestión atípica ver a un candidato presidenciable haciendo actividad física o en el contexto de un gimnasio, y que generó tanto consecuencias positivas y negativas en cuanto a los comentarios, precisamente también en redes sociales. ¿Pero se traducen votos? A ver, ¿qué pasa? Este spot particularmente... Porque vos decís, es el que mejor maneja las redes sociales, el que está atento a toda la jugada, marca la agenda de las charlas en redes sociales, que es fundamental para un candidato, ¿no? Totalmente. Estoy acá, soy visible. Pero eso después se traduce en votos, ¿la gente lo elige por esto? A ver, por ejemplo, con este spot puntualmente del gimnasio. Yo les digo, recibió un montón de críticas positivas y negativas. En mi opinión, es un spot hecho de una manera estratégica, muy bien pensada. Tiene una cohesión y una coherencia tanto en el contexto en el que se desarrolla como en el contenido que ejecuta. Es decir, no es un video que se da en un entorno descontracturado como el que se dio, hablando de cómo va a ser Ojeda para mejorar el índice de homicidios en caso de llegar al poder. No, habla de cuál es su película favorita, cuál es su signo zodiacal, si tiene fe. Sabe usar la red social y la estrategia comunicacional. Claro. Vos me decís, ¿esto logra captar votos? Por sí mismo ese spot, por ejemplo, no es que vos vas a votarlo a Ojeda por si es de Aries, de Pisces o de Virgo. No lo vas a votar por si su película favorita es 300, como creo que dijo, o otra. Es decir, ¿pero qué logra Ojeda con esto? Lo que dijo ella recién, estar en la conversación, no durante un día, hace una semana, dos semanas, que Ojeda es parte de la conversación social por un spot descontracturado que no hizo ni más ni menos que lo que hacemos cada uno de nosotros cotidianamente con nuestras redes sociales. A veces estamos en nuestras casas un fin de semana y compartimos una historia. Che, ¿qué película o qué serie me recomiendan para ver este fin de semana? Le aporta el conocimiento público de la figura. Por supuesto. Y a Ojeda, que es un candidato que según las encuestas está en auge, que está creciendo por parte del Partido Colorado, le sirve muchísimo estar en el radar constantemente. Y además este tipo de contenidos marca o debería de marcar un precedente de los contenidos que realmente generan en la comunicación política digital. Porque vos me decís, un contenido del mismo Ojeda o de otro candidato dentro del sistema político uruguayo, sentado de traje y corbata en el escritorio del Palacio Legislativo o en el escritorio de su trabajo o de su casa, hablando de cómo va a ser para mejorar la economía, la seguridad o los problemas que más nos preocupan a los uruguayos. Y seguramente va a tener una repercusión 100 veces menor a la que tuvo un spot totalmente descontracturado de índole personal. No es que el otro no sea importante, pero sabemos que el voto tiene altísimas connotaciones emocionales, mucho más que las racionales. Y sabemos que los uruguayos no se leen los plan de gobiernos de cada partido para elegir cuál es el que más me convence para poner la voz. ¿Uruguayo para recibir esto? Y bueno... Esto quiero decir, todo el producto, digamos, ¿no? Desde el uso de las redes, la figura, el gimnasio, el hablar de... ¿Está preparado para recibir? Sobre todo el más tradicional. A ver, yo creo que el contenido puntualmente, si volvemos al spot de Ojeda, está primero que pensado seguramente a un público más joven. ¿Qué logra Ojeda con esto? Aparte de lo que hablábamos, humanizar su imagen, descontracturarse. Él es una figura que se puede, de alguna manera, diferenciar de los demás porque es más joven, porque realiza actividad física, porque... Y él llega también con una línea discursiva muy bien marcada en el sentido de que se quiere diferenciar de lo viejo con lo nuevo, de que ya no existen las ideologías, las izquierdas, las derechas. Pone esos temas arriba de la mesa constantemente. Esto es el contenido y lo que genera. ¿Qué pasa con el manejo de esto? Que decimos, bueno, manejamos bien las redes. ¿Se apoya en profesionales? Sin duda. Evidentemente, compras esos servicios. ¿Cómo funciona esa estrategia? Y ahí me gustaría meterme en el tema de los bots, los trolls, esas cuentas que están dispuestas para sumar respuestas y generar gran repercusión, tanto positiva como negativa. ¿Cómo funciona eso? Bueno, sí, a ver, el mundo de los trolls y de los bots es una realidad en el mundo. En Uruguay no es una excepción en ese sentido. Funciona por y para todos los sectores. ¿Todos los candidatos lo están usando? A ver, yo no puedo afirmarlo porque, de hecho, nadie va a salir a reconocerlo jamás, que lo utilizan, pero es una práctica mucho más normal de lo que se cree. Hay métodos para identificarlos, ¿no? Sí, hay métodos, hay tecnología, hay data, hay software. Extensiones de nombres, fechas de creación, todo eso. Origen de las cuentas, por ejemplo. Origen de las cuentas. Hay un montón de hoy factores que permiten detectarlo. Obviamente, como les decía, nadie va a salir a reconocerlo ni a declararlo porque son prácticas políticamente incorrectas, justamente. Pero lo hacen porque funcionan, porque tienen capacidad de penetración, porque inciden en la opinión pública, porque a un indeciso a pocos días de una elección capaz que lo hace cambiar su voto para un lado o para el otro. Bueno, es parte del juego no tan limpio que también es funcional al sistema de redes sociales, ¿no? Yo te quería preguntar, Leandro, perdón, Lore, lo de la comunicación digital está atado con la edad del candidato. A ver, el impacto que tuvo Ojeda con este pot, ¿lo podría eventualmente tener un Manini Ríos si se filmara tirándose en paracaídas, por ejemplo? A ver, ¿qué pasa? Las redes sociales, lo que nos piden y lo que le piden a los candidatos es que sean genuinos, ¿sí? Ojeda no entró al gimnasio por primera vez para hacer este spot. La actividad deportiva para Ojeda seguramente sea un estilo de vida, que lo vemos con su físico, pero además porque él mismo lo cuenta cada vez que tiene la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que no gusta? ¿Qué es lo que nos hace mucho ruido o nos rompe los ojos? Cuando los contenidos son forzados. Cuando vemos a un candidato bailar, que sabemos que nunca bailó en su vida. Cuando vemos a un candidato intentar conectar con la población más jóvenes sobreactuando durante o alrededor de un contexto para ver si de esa manera puede llegar a captar la atención de los más jóvenes. ¿Por qué logró lo que logró Ojeda? Porque fue genuino, porque fue transparente a su estilo de vida y porque logró de una manera descontracturada hablar de lo que hablamos cotidianamente todos quizás en el contexto de algunas primeras conversaciones como para que vos me conozcas, cuál es mi signo, cuál es mi película, cuáles son mis gustos. Pero bueno, en conclusión y para respuesta es no es si metieron paracaídas, no es si bailo, no es si es un gimnasio, es si es genuino con lo que soy y si no va en esa línea contradictoria. Pero por algo, si uno piensa lo que ha pasado en las internas o lo que pasó en las internas, veíamos candidatos intentando forzar tal vez situaciones en redes que no condicen con su estilo de vida, con su forma. Y se nota mucho cuando eso pasa. Nos rompe los ojos, como yo les decía. Y no nos gusta y sabemos que es sobreactuado. Y la sobreactuación, todo lo que es forzado en la vida, no funciona. Cualquier relación. Sí, y un poco retomando lo que decía May, eso de la traducción en votos de todo esto, ¿no? ¿Cuánto de esto prende en los uruguayos, en una población envejecida? Siempre se dice que el mundo de las redes es como un grupo aparte, que no representa la generalidad de la población. ¿Cómo medir esto? Y también he visto a profesionales de la sociología, la comunicación, la politología, es decir, se está usando mucho la compra de servicios en el exterior que terminan trayendo modelos importados que acá no funcionan. Bueno, no funcionan hasta que funcionan. También es difícil decir que algo no funciona si nunca antes se hizo. Hay que hacerlo, ver si funciona y si no funciona. Y después, en cualquier caso, podemos sacar grandes conclusiones. Pero hay formatos que se están implementando hoy en determinadas campañas que son innovadores y se quiere para lo que nosotros estamos acostumbrados. Como este de Ojeda, por ejemplo. Como este de Ojeda. ¿Por qué nos generó lo que nos generó? ¿Y por qué es nuevo? Porque el contenido en sí mismo, pensémoslo o analicémoslo, no es un contenido hiper mega pensado en términos de lo que nos expresa. No, es un contenido hasta básico, si se quiere. Pero logró conectar a través de componentes más emocionales que no logran otro tipo de información. ¿Y qué pasa con posibles intromisiones desde el exterior? Estoy pensando, por ejemplo, ahora la denuncia falsa contra Orsi de hace algunos meses que desde el comando de campaña de Orsi se mencionaba que había cuentas del exterior que venían y que habían generado una revuelta en redes a propósito de esto con las fake news. ¿Está pasando eso en Uruguay? Sí, pasa. ¿Pero por qué pasa? Porque Uruguay, como mercado de consultoría política, no es uno de los mercados más desarrollados de América Latina. De hecho, debe de ser el que tiene menor desarrollo en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Los candidatos en Uruguay, no digo todos, pero una muy buena parte, salen a buscar sus asesorías en el exterior. Porque mercados como México, mercados como España, mercados como Colombia y Ecuador, que son países que sí tienen mucho más desarrollados este tipo de servicios, tienen a profesionales más capacitados y más inmersos con estrategias electorales. Cuando van a requerir este tipo de servicios con profesionales que están radicados en el exterior, que tienen ya antecedentes y campañas hechas en diferentes países del mundo, claro, llegan a Uruguay, proponen este tipo de iniciativas y a nosotros nos choca un poco porque, bueno, no estamos acostumbrados a vivirlo. Pero tenemos que empezar a acostumbrarnos porque... Ahora, pero esto puede hacer pensar que esa denuncia falsa habría sido orquestada por algún competidor de Orsi. A ver... Porque también estaba la hipótesis de que podía haber sido como un mandato extranjero para generar o un experimento o cierta incidencia en resultados electorales de Uruguay. Sí, a ver, yo no creo que la acción en sí misma de erradicar una denuncia falsa haya partido de una estrategia electoral de una campaña negra. Sí creo que luego se utilizaron herramientas como las que hablábamos recién de los trolls y de los bots para que esa noticia se propagara lo suficiente como para tratar de generar algún perjuicio reputacional al candidato en cuestión. Leandro, hace un tiempo miraba el perfil del cibernauto uruguayo y los consumos que, o por lo menos quienes llegaban a utilizar las redes sociales y pensaba, por ejemplo, en Twitter en su momento que era mínimo un 7%. ¿Hoy eso saltó? ¿Se incrementó? ¿En qué posición estamos al día de hoy? ¿Y por qué, en definitiva, son las redes sociales las que terminan marcando agenda muchas veces? Ya sea de artículos que leemos en los sitios web de los medios de comunicación y más. Bueno, a ver, Twitter ha crecido. Hoy el número de usuarios activos en Uruguay está por encima del 20%. ¿Se incrementó casi el triple? Claro, se incrementó bastante. No es una red masiva ni mucho menos porque, bueno, red masiva podemos hablar de un Instagram que realmente tiene una frecuencia, además de uso muy alta. Pero sí, es una red que ha crecido, que es una red mucho más dura, como ya sabemos, de medios de comunicación, de política, de pensadores, pero que sí, que ha crecido. De todas formas, ya hace un tiempito está un poco estancada en ese sentido. Pero si lo comparamos con los últimos años, es una red que crece. La red del momento es TikTok, que es donde se forja muchas veces esta cuestión que hablábamos recién de las sobresactuaciones y demás, porque los candidatos no saben cómo hacer para poder conectar a través de esa red, porque sí es una red hoy bastante más fragmentados a jóvenes. Y bueno, después las otras redes que ya más o menos conocemos sus características. Leandro, vos sos docente, sos consultor político. Me intriga mucho saber, por ejemplo, si viniera Ojeda y te dijera, che, Leandro, me dicen que estoy frivolizando la política con mi spot. ¿Vos qué le respondés? Que no me parece. Que no me parece porque cuántos candidatos vemos de todos los partidos, los izquierdas, los izquierdas, los derechas, haciendo cualquier cosa arriba de un escenario o en un acto o en un evento social para tratar de encajar en algo que por ahí ni siquiera les agrada. Qué sé yo, no quiero poner un ejemplo puntual, pero la realidad es que todos los candidatos hacen cosas y a veces no son tan genuinas como el spot que hizo Ojeda, que va, como yo les decía en un principio, con su calidad o su modo de vida. ¿Cómo ves la campaña desde el punto de vista digital en Uruguay en comparación con otras en el mundo? Bueno, a ver, nosotros como hablábamos recién, tenemos esa cuestión de que todo es una evolución. Somos más lentos, como dice Orsi. Somos más lentos, como dice Orsi. Somos argentinos sin tanta intensidad. A ver, lo que pasa es que si analizamos lo que dijo Orsi, podemos llegar hasta decir, capaz que en cierto sentido tiene razón con lo que habrá querido decir, pero no lo tenés que decir en cualquier caso, menos estando en el lugar donde él está. Porque con lo que hablábamos hace un ratito no nos gusta esa comparación, y menos con Argentina. Entonces, la realidad es que Uruguay avanza, siempre avanza a un ritmo mucho más lento, sobre todo con lo que hablábamos recién, los países mucho más desarrollados en términos de consultoría política, pero nos tendremos que empezar a acostumbrar porque esto es un camino de ida, porque ya está la inteligencia artificial también entre nosotros, porque en algún momento la inteligencia artificial va a tener que ser regulada por parte del Palacio Legislativo, del Palacio Ejecutivo, de las leyes en general, porque si esto no se regula, la realidad es que puede ir a parar a cualquier parte, es un arma de doble filo, es un arma que se utiliza también para la consultoría y la comunicación política, y que si no tenemos la capacidad de ponerle un freno y un límite a tiempo, puede ir a parar a cualquier parte. ¿Los dirigentes políticos en este país entendieron que puede tener tal vez más fuerza hasta un tuit que un acto en un comité o en un barrio, en un escenario? Yo creo que por momentos sí, ellos te van a decir que lo más importante siempre es el cara a cara y que eso nunca hay que perderlo, y que por parte pueden llegar a tener razón, lo que pasa es que vos, el cara a cara, necesitas tiempo para poder tenerlo, y cómo haces para tener un cara a cara con absolutamente todos los uruguayos. Con eso no tenés posibilidad alguna de competirle hoy a las redes sociales. Ahora, Leandro, y en ese sentido, y volvemos al tema Ojeda, porque creo que es un fenómeno nuevo, que está bueno poder abordarlos desde ese lugar. Comentaba con otros colegas, la inversión fue prácticamente cero de Ojeda, para la repercusión que tuvo, si él tuviera que pensar todo el dinero que tiene que poner para generar todo esto que hace varios minutos que estamos hablando, es también una buena estrategia y no se termina de concientizar respecto a eso, porque él hizo un spot seguramente con su equipo de comunicación, lo editó, lo subió a su red social y hablaron en radios, en redes, se emitió por televisión. Se hicieron memes en las redes sociales. Entonces, ¿eso se dimensiona entre los políticos, entre el ciudadano común y corriente de a pie? Es que por eso molesta. Que con inversión cero tenga una efectividad mucho mayor que un acto político. Molesta por eso y molesta por quién lo hizo, porque quién lo hizo es quien viene creciendo en las encuestas, y quién dentro de la coalición es el que aparentemente es el único que está creciendo. Porque el Partido Nacional aparentemente está en su techo, porque Cabildo Abierto ha tenido una tendencia a la baja y porque la coalición, por ejemplo, necesita muchísimo más que en comunicación política y en términos digitales, casi nulo de Mieres. Esta línea, este quiebre, digamos, más juvenil, buena onda, de alguna manera lo abre el presidente de la República con las selfies permanentes, que lo vemos, ¿no? Que ahora ya la naturalizamos, pero al inicio del periodo, en campaña, incluso llamaba la atención. Sí. Y también, bueno, su presencia en redes, que también se ata con los buenos niveles de aprobación que tiene. Sí, sí, pero porque son contenidos que son esto que hablábamos recién, son espontáneos, humanizan la figura de un candidato, en este caso de un presidente, muestran cercanía, no... Hay que, por eso, hay que saber diferenciar los contenidos que son meramente institucionales, estratégicos, conjunturales o de interacción, porque todos son importantes. Cuando vos armás una hoja de ruta para planificar esos contenidos, seguramente deberían estar contemplados cada uno de ellos, ¿no? Leandro, ¿condiciona o influencia en qué medida, por ejemplo, esto de Orsi, ¿no? Para tomar el ejemplo de lo que veníamos hablando, esta frase, empieza a criticarse por un candidato, por otro candidato, se publica en redes, se habla, se habla, se habla, ¿eso termina permeando en quienes leen redes sociales se sienten influenciados? Sí, 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 sin dudas, sin dudas. ¿Condiciona el pensamiento de esa persona que leyó la forma en que se publicó la noticia? Sobre todo del que está indeciso, sobre todo del que no es duro de izquierda o de derecha, sobre todo del que no está atado a votos... Un partido político. Claro, sí, sí, porque para ese segmento poblacional es todo lo que está en juego. Para todos los partidos hay un público que está muy duro, que es muy fiel a cada segmento o a cada partido político, a cada candidato que lo va a votar. Aún tenga una frase desafortunada, aún lo va a ir a votar igual, o porque es anti-otro, digamos. Pero para el electorado que está como indeciso, ahí es donde se juegan las mayores fichas. Y mucho de lo que está pasando también en los últimos días, me animaría a decir en las últimas semanas o hasta incluso en los últimos meses, es que hay candidatos que están aprovechando determinados contextos de conversación para que el otro le responda. Y le respondo y para que me responda. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de estrategias, sobre todo para el que está en el otro, en la parte del frente, digamos, porque cuando vos te limitás únicamente a responder lo que el otro te está poniendo arriba de la mesa, no estás haciendo más que entrar en el juego. O sea, lo que le pasó a Vergara, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, cuando hay candidatos que además están creciendo, que les interesa obviamente estar en donde están ahora, que es arriba de una mesa, de un canal importante, o en las redes sociales, bueno, cuando lo hago con este, cuando lo hago con este, y todos me responden, lo único que están haciendo es retroalimentarme y ponerme arriba, arriba, arriba. Y bueno, eso es una estrategia que está siendo muy efectiva para Ojeda y que los demás no están sabiendo cómo contrarrestarlo. Bien. Leandro, ha sido un placer como siempre tenerte acá. Por favor, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hemos conversado con Leandro Fagundes, docente, consultor político. Es un placer y siempre quedan temas pendientes.